Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video en el canal de Digital Family. Mi nombre es Ani Valles, soy Manager de Estrategia Educativa en el Equipo y el día de hoy vamos a revisar una de mis plataformas favoritas que es YouTube. Vamos a ver algunas de sus funcionalidades para pues enriquecer nuestra experiencia como usuarios y también pues para sacarle mayor provecho a esta plataforma a medida que lo vamos integrando a nuestro rol docente. YouTube se ha convertido en los últimos años en una de las herramientas de Google predilectas de la comunidad de usuarios de internet. Esto porque bueno, podemos encontrar desde nuestros videos musicales favoritos, conciertos que nos encantan, hasta tutoriales para llevar a cabo diversas tareas, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito de ocio y también en el plano educativo. Hablando específicamente del plano educativo, pues YouTube puede ser también un gran repositorio de contenido digital. Para esto vamos a revisar también una de las habilidades docentes más importantes del siglo XXI, que es la habilidad para curar contenido. La curación de contenido digital hace referencia a la búsqueda, selección, filtración de recursos digitales para nuestros usuarios. En este caso, tomando en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes, sus necesidades de aprendizaje, sus intereses, las referencias que más les gusta para aprender. Entonces, bueno, en ese sentido, YouTube puede convertirse en un amplio catálogo de referencias, mismas que podemos ir integrando a nuestra planeación, al contenido curricular de nuestra materia. Entonces, bueno, en este video vamos a aprender a través de algunas características y funcionalidades del portal de videos de YouTube, pues cómo sacarle mayor provecho, ¿no? y así mejorar nuestra experiencia como usuarios, pero a la vez enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. El primer paso que llevaremos a cabo es activar nuestro canal de YouTube. Para hacerlo deberemos ingresar a YouTube con alguna cuenta Gmail o bien una cuenta educativa que sea facilitada por nuestra institución educativa. Para eso vamos a dar clic en acceder, que se encuentra del lado superior derecho. Vamos a escribir o seleccionar alguna de nuestras cuentas con la cual querramos ingresar. En este caso es necesario escribir el usuario y la contraseña. Una vez que estamos dentro de YouTube, para activar nuestro canal, deberemos dar clic en nuestro usuario, que ahora se encuentra acá del lado derecho. Y, bueno, dar clic en la opción de crear canal, que aparece justo en donde tengo el cursor. En mi caso aparece tu canal porque yo ya activé mi canal previamente, pero bueno, para quien no lo haya hecho, le aparecerá aquí la opción de crear o activar canal. Es importante mencionar que no es obligatorio estar generando contenido o subiendo videos al canal una vez creado, por lo que no debemos preocuparnos por eso si no queremos hacerlo. Otro punto importante a considerar a medida que vamos buscando y filtrando contenido, es llevar a cabo búsquedas filtradas. Dentro de YouTube encontraremos una barra de búsqueda similar a la que encontramos en Google. Al escribir palabras clave vamos a poder encontrar videos de forma inmediata o también listas de reproducción o canales. Al activar cualquier búsqueda, en este caso yo voy a buscar arte del siglo XIX y XX, veremos cómo se activa esta opción que dice filtrar. Si damos clic en ella, veremos que se despliegan ciertos tipos de filtros que podemos agregar a nuestra búsqueda. Puede ser por fecha de carga, si queremos videos más recientes, por tipo de contenido en YouTube, si queremos buscar únicamente videos, canales, listas de reproducción. Podemos filtrar también por duración, por características o ordenar nuestros resultados por relevancia, por fecha de carga, etcétera. Uno de los filtros que a mí más me gusta activar es el de Creative Commons, ya que nos permite acceder a videos o a contenido abierto, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho estarlo promoviendo. La siguiente funcionalidad que vamos a revisar después de las búsquedas filtradas es el tema de las listas de reproducción. Para crear listas de reproducción debemos estar siempre con nuestra cuenta ingresada en YouTube y el canal activo como hicimos previamente. En este caso voy a seleccionar un video y veremos que es sumamente fácil. Lo podemos hacer desde la selección del mismo video. Una vez que estamos dentro del video que seleccionamos aparece la opción de guardar. Al dar clic aquí nos van a aparecer nuestras distintas listas de reproducción que ya hayamos creado. Yo tengo creada una de biología, pero en este caso voy a crear una nueva para mi clase de arte. Aquí podemos escribir el nombre que nosotros querramos, es totalmente a nuestra elección. Y también podemos seleccionar los distintos niveles de privacidad de nuestra lista de reproducción. Es importante mencionar que estos niveles de privacidad aplican también para los videos que subamos a nuestro canal, si es que fuera el caso, ¿no? Público, que cualquier usuario pueda buscar esta lista de reproducción y verla. No listada, es decir, que si yo facilito el vínculo, el hipervínculo a mis estudiantes, ellos pueden ingresar, sin embargo, en las búsquedas no va a aparecer. Y privada solo yo puedo verla. Entonces, esto se puede modificar en cualquier momento. Lo que yo siempre recomiendo es, pues, pública, si quiero que todo el mundo la encuentre, o no listada, si es que la voy a facilitar a mis estudiantes, ¿no? A través del hipervínculo. En el caso de este ejemplo, la vamos a poner como pública y le vamos a dar clic a crear. Esto me permite ir seleccionando y agrupando recursos, pues, para distintas materias, para distintos fines, ¿no? Si lo consideramos desde el plano pedagógico. Para encontrar esta lista de reproducción, podemos irnos al menú lateral y aquí van a aparecer, en este caso yo tengo dos, una de biología y otra de arte. Si me voy a la lista de reproducción, acá me aparecerían todos los videos que forman parte de esta lista. Me va a aparecer el tipo de permiso o de privacidad que yo le di. Puedo añadir alguna descripción. Y para facilitarle a mis estudiantes, basta con que yo les copie y pegue en un chat, en Classroom, etcétera, este hipervínculo, ¿no? Y de esa forma ellos podrían estar ingresando a los videos que aquí dejé. Otra opción para compartir la lista de reproducción, además de la dirección o el hipervínculo que aparece en la barra de búsqueda superior, es esta flecha o botón que aparece aquí que dice compartir. Si yo doy clic aquí, me van a aparecer diversas opciones para compartir de forma directa en redes sociales o bien la opción de copiar el hipervínculo y poderlo pegar ya sea en un chat, en WhatsApp, en Classroom, en un documento, etcétera. Funcionaría como cualquier otro hipervínculo. Muy bien, hasta ahora en este video hemos estado revisando el concepto de curación de contenido, los pasos para crear o activar un canal, para acceder a YouTube, para realizar búsquedas filtradas y finalmente para crear o conformar nuestras propias listas de reproducción. Recordemos que esta habilidad, la curación de contenido, es necesaria en los docentes actuales. Esta habilidad nos va a servir para realizar búsquedas más efectivas y selección de contenido más útil para nuestros estudiantes, ya que estas funcionalidades pues nos permiten enriquecer nuestra experiencia y la de ellos, siempre poniendo por delante sus necesidades, sus intereses y los objetivos pedagógicos de nuestra materia. Estas son solo algunas de las funcionalidades o características que la plataforma nos permite. Sin embargo, si a ti se te ocurren más o mejores estrategias, te invitamos a compartirlas en los comentarios de este video. Si este video también te gustó, puedes suscribirte para que recibas más contenido como este. Somos Digital Family, juntos transformando el futuro de la educación.